Al cumplirse 28 años de la aprobación del Día Mundial del Agua, la falta del preciado líquido en distintos sectores del Gran Santo Domingo se dificulta cada día más ya que las familias no pueden realizar adecuadamente sus quehaceres domésticos y preparar sus alimentos por la escasez. Ante la falta del agua comunitarios del sector Villaesfuerzo de la Toronja en Santo Domingo Este, dicen que hace al menos siete años que no ven el agua en sus tuberías, situación que les obliga a requerir los servicios de camiones cisterna cada siete días y en ocasiones hasta dos veces a la semana. Aquí tenemos nosotros más de siete años que no recibimos una gota de agua. Aquí no llega el agua, nosotras tenemos que comprar cisterna. Igual situación viven los residentes del residencial Fernández que a pesar de tener a menos de un kilómetro el acueducto de la autopista de San Isidro, tardan hasta dos meses para recibir un poco de agua. Es que aquí el agua no llega hermano, porque aquí te puede llegar el agua dos meses o un mes y pico, pero tú ni cuenta te da cuando llegue el agua. Ante la falta del líquido indicaron que para abastecerse se desprenden de dinero que no están dentro de su presupuesto y compran camiones de agua que cuesta desde 700 pesos hasta 1.200 pesos. A veces no tengo, no me da vergüenza, tengo que salir a pedir a mi gente. A pesar de que las fuentes que operan de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo producen diariamente 438 millones de galones de agua por día y de los cuales 37 millones de galones son destinados al Gran Santo Domingo, atribuyen la falta del líquido en algunos sectores al crecimiento poblacional. Lo vamos a resolver con la construcción de pozos, en este momento tenemos alrededor de 85 pozos. Salcedo indicó que desde la CAS ya han identificado los sectores que viven la problemática y por tanto han realizado estudios para resolver la misma. Sandy Cuevas, Noticias S&N.